Bienvenidas chicas, aquí les voy a traer el videito de mi estación, las dejo con el video, espero les guste, denle like, adiós. Aquí está mi lugarcito chicas, como pueden ver en esta parte de aquí tengo todos mis esmaltes, mis geles. Aquí están, estos de aquí son geles de lámpara, en un sorteo yo les regalé esos geles. Estos son de las Thalys, estos son de Thalys y estos geles son de Nail Factory que me los regalaron, no los uso porque no les entiendo mucho. Aquí tengo mis acrílicos, se ve la luz, a ver si les puedo, ahí está. Ahí están mis acrílicos que compré en la tiendita de Los Ángeles, mis glitters por ahí arriba, más esmaltes que me compro cuando están en especial y así. Aquí atrás tengo mi estación con mis cositas de varias cosas, no tengo bien acomodado, me hacen falta un poco más de muebles, pero hay poco a poco. Estos lentes chicas yo los uso cuando voy a quitar piedras y decoración porque ya ven que brincan para que se protejan sus ojos. Aquí tengo envolturas de regalitos que me envían y aquí los tengo. Aquí tengo un regalito para una chica que ya no vino a visitarme. Aquí tengo colecciones, esta es la Vintage, colecciones de Organic. Aquí tengo unos esmaltes que compré, un Protein Ball nuevo. Chicas, quiero hablar de eso más al rato, lo voy a poner acá para acordarme. Aquí tengo mi estrella de cristal donde pongo mis cristalitos cuando los voy a pegar en las decoraciones. Esta parte de adentro que son estos botecitos son geles de construcción. Esta es una cadenita de perlas que uso cuando voy a tomar fotos que les he mencionado. Aquí tengo formas y este tarrito donde hago mis mezclitas. Aquí tengo mis herramientas cuando ya las limpio y eso, las pongo aquí. Aquí tengo todas mis partes de lo que uso casi a diario, los tengo que guardar, ahí los tenía. Aquí tengo muchos acrílicos de diferentes marcas, muchos que me regalan y otros que yo compro. Aquí tengo acrílicos hechos por mí, que en mis videos han mirado mucho. Aquí tengo formas, unas pinturitas que me hallé en Hobby Lobby, muy buenas. Aquí tengo algodón, este de secado rápido, cositas que guardo. Aquí tengo regalitos que me mandan, chicas, que me gano. Y así, cositas diferentes que también utilizo para hacer mis mezclas. Igual aquí, cositas de decoración. Aquí tengo mis piedras, mi bisutería, mis fimos, naturaleza muerta, perlitas, mis tarpies. Aquí tengo puntas, tips, decoración. Y esta es mi primer maquinita, aquí la tengo guardada. Aquí no tengo casi nada, tengo unos tips chiquitos. Y aquí tengo más tips. Estos me los compré en una tienda, chicas, son de Chanel. No sé si se aprecian, son de Chanel. Los tengo en color beige, cafecito y en guía. Chicas, aquí como pueden ver, tengo mi lámpara, la que absorbe el polvo cuando limo. Ahí la pongo en un ladito, no siempre la tengo en mi mesita para que no estorbe. Ese es mi sostenedor del celular, ahí esa silla es donde yo me siento. Perdonen, chicas, mi estación es la más bonita. Tiene muchas manchas, pero hago el video de todo corazón, esperando no me critiquen. Aquí coloqué el teléfono de mi esposo para que ustedes vean cómo yo me acomodo para grabar. Y ahí tengo mi cubribocas y mis lentes cuando voy a limar. Aquí les muestro encendir el celular de mi esposo. Acerco la imagen para que se vean solamente las uñas, lo que yo voy a trabajar en las uñas. Y después coloco otra lámpara al otro lado para que con las dos luces de un lado y del otro no se creen sombras y se tenga mejor efecto de luz y mejor resultado, más claridad en la imagen. Como pueden ver, así es como yo me acomodo. Si apagar esa lámpara, ven que se mira como amarillento y sombras. Y si la enciendo, se ve más claro. Es lo que yo busqué. La manera, chicas, no tengo las mejores lámparas ni tengo los mejores aparatos, pero hago lo que puedo para darles la mejor calidad. Y de este lado seguimos con mi otro pedacito de mi mesa donde tengo mis tarritos. De aquel lado el cochinero de mi niña, chicas, ella juega a un lado donde yo trabajo. Como pueden ver, yo trabajo en una ventana con mucha ventilación. No se absorbe mucho olor. Ahí en ese cajoncito tengo mis primers, mis geles, mis resinas. Y aquí les muestro, chicas, una colección mía de hace años. Fue esa colección, yo la hice en mis comienzos y la atesoro mucho. La verdad, está muy hermosa. Y la tengo guardadita a un costado de mi mesa de trabajo en una puertecita. Como van a mirar ahorita, es la puertecita que yo bajo para agarrar de ahí mi aparato que sostiene mi teléfono. Ahí en ese rinconcito es donde yo guardo mi pequeña colección de acrílicos. Y este es mi líquido. Ya ese líquido de Organic ya no tiene, ya nomás uso el atomizador con alcohol y acetona como se los he mencionado. Y esos son todos mis pinceles, chicas, mis más humildes pinceles. Ese es mi favorito. Ese que pueden, que están mirando ahí, es mi número uno, mi favorito. Ese que está a un lado, ese lo uso para limpiar cuando voy a esmaltar en la zona de cutícula. Ese es el que me regaló mi amiga Aimee, que está muy igualito al otro. Ese fue mi primer pincel, ya no lo utilizo. Ese me lo regaló mi esposo, es un número 10. Pero tampoco no lo utilizo, se me hace muy gordito y muy corta la cerda. Y la verdad que no me acomodo bien con él. Y yo no lo utilizo. Pero este que van a ver aquí ahorita es de Organic. Me gusta mucho, también es un número 8. Y este, la verdad que también le doy bastante uso, solamente que los turneo. Me preguntan mucho cómo conservo mis pinceles, chicas. Yo los, cuando termino de trabajar, los dejo en un poquito de monómero hasta que limpio mi zona. Mi clienta se va, entonces regreso a mi mesa de trabajo. Limpio muy bien mi pincel con el resto de líquido que se quedó. Y lo guardo ahí paradito. Los pinceles van paraditos. Yo ahí los acomodo en esa lámpara. Ahora vamos con mis compras, chicas. Les voy a comentar que mi esposo fue a Tijuana a llevar a mi mamá, que estuvo de visita. Y me buscó una tienda de Fantasineos y me hizo el favor de traerme cositas de allá. Y muy, muy baratas me platicaban. Este, esa, me trajo ese paquete de limas. Me trajo este Protein Bond de allá. Este, chicas, les voy a recomendar algo rapidito, por favor. Tomen en cuenta mi consejo. Nunca cambien su primer ni su deshidratador. Nunca lo cambien. Siempre que ustedes encuentren uno que les trabaje bien, no lo cambien por otra marca. El de Organic, el de Fantasy Nails o el de Nail Factory son buenísimos, chicas. Nunca los cambien por otra marca. Eso es esencial en nuestra mesa de trabajo, chicas. Mientras ustedes siguen mirando mis compritas por allá en México. Este, yo fascinada, les quiero platicar que parte de las compras que yo estoy haciendo es para hacer mi sorteo muy pronto, chicas. Muy pronto. No todo lo que van a mirar es lo que yo voy a sortear. Tengo, muchas de estas cosas son para mí, pero voy a compartir con ustedes. Estas compritas yo las hice en Los Ángeles hoy. Hice un video en vivo en Facebook de la tienda. Si quieren buscarme en Facebook para que pasen a mirarlo. Yo estoy como Carolina Aguirre y tengo una foto con la flor en la cabeza muy famosa. Y mi cabello, bueno, muy parecida a la foto de aquí de YouTube. Les compré el acrílico capuchino. Mucho me preguntan por él. Les se los compré para sortearlo también. Me compré uno grande y uno chiquito. El chiquito va a ser para ustedes. Que no está tan chiquito. Está grande, chicas. Sí está grandecito. Les compré también un paquete de tips que a ustedes les encanta. Ese lo compré para mí. Compré otro porque uno va a ser para ustedes y uno va a ser para mí. Y les compré estos acrílicos neones. En ese video en vivo yo les preguntaba y me comentó una chica que los quería neones. Este que está aquí, que están mirando, es el efecto cron, pero como tornasol, chicas. Es una hermosura. Voy a hacer un video muy pronto con él. Al final les muestro solo unas piedritas y eso es todo en mi video, chicas. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Saludos y bendiciones. Compartan mis videos, chicas, para llegar a los 20 más pronto y hacer mi sorteito. Adiós.